Estamos en este momento las cuatro emisoras, los cuatro medios de Prisa Media, Radioactiva, Besame, Tropicana y Los 40 con Javier Acosta, el hincha que ha decidido practicarse la eutanasia mañana viernes al mediodía. Que se volvió muy famosa por una película llamada El secreto de sus ojos, donde buscaban a un tipo y no lograban dar con su paradero. Y al final lo encuentran en el estadio y dicen, el tipo puede cambiar de todo. Puede cambiar de casa, de familia, de novia, de religión, pero hay una cosa que no puede cambiar, el tipo no puede cambiar de pasión. La pasión del invitado que tenemos hoy nos ha llevado a conectarnos con su historia, a querer saber más de su vida, a querer hablar con un amigo que muchos seguramente han escuchado su testimonio en las últimas horas. Los saludo con la misma pasión, con los mismos colores en el pecho y es un amigo llamado Javier Acosta Impresentable. ¡Bienvenido! ¿Cómo vamos? ¡Qué loco! ¿Cómo vamos, papus? ¿Qué ha pasado, Javier? Papi, por aquí se va a drotar. Javier, yo creo que nadie mejor que usted puede contar su historia. Cuéntenos su historia, resumen rápido usted, por qué se ha hecho muy viral y su vida en las últimas, en los últimos días y en las últimas semanas. Pues, mi historia se ha hecho viral porque me dicen Javi Vidal. ¡Ja, ja, ja, mentira! Somos impresentables, lo siento. Mi historia se ha hecho viral porque, locos, mañana me practican la eutanasia. ¿Por qué? Porque mi mamá dijo, no más, ese man come mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, lo he visto pero no lo mantengo. ¡Epa! Le compro zapatos pero no lo mantengo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí, ahí, güey! ¡Venga, Javier! Sí, güey. Pues, dímelo. Écheme su historia. Bueno, le voy a contar mi historia. Así, rápida, rápida. Todo comenzó hace nueve años, loco. Donde me fui a Veramillos, a Tuluá. Veramillos por Tuluá en el estadio 12 de octubre, ¿no? Yo viajé en moto el día 8 de agosto, ¿cierto? Y el partido fue el 9 de agosto. Yo me devolví el 9 de la noche, eso es el partido. Y, pues, del trayecto allá para acá me pasó un bus por encima, loco. Yo venía en mi moto y otra barra, pues, me pasó, me hizo caer de la moto. Y a lo que yo me iba a poner de pie, pues, como todo moteo, la reacción de uno es ir a coger la moto, ¿cierto? Pero entonces lo que pasó fue que yo me fui a parar a coger la moto y me pasaron el bus por encima, ya antes de adelante y de atrás. Y ahí, pues, eso fue un tropele entre barras. Eso fue una cosa, mejor dicho, coger grosería. No, mentiras. Sí, claro. No me gustan las groserías. Dígalas, dígalas. No me gustan, pero eso fue un agororre. Entonces, nada, me pasaron el bus por encima, yo, pues, pasaron muchos eventos ahí, machete, aquí, para allá. Eso fue una pelea, una batalla acampal. Lo último que, pues, nada, ahí me llegaron a un centro asistencial, como a un centro médico donde no hacen nada, donde no sirve para nada, sino como para que le tomen la atención a uno. Y, pues, allá también llegaron los hinchas de la otra barra, los machetes y todo. Eso fue un problema durísimo. La única manera que... Ahora, para San Juan de Dios y Armenia, porque, pues, imagínense, pues, la única manera que me pudieron sacar de ese CAMI, de ese UPA, de ese Centro Médico Pelle, fue en una bandeja como una lechona, güey, con los muertos. Hijo de madre. Entonces, imagínense, a mí me sacaron en esa vuelta, Robert, Pipe y Valen, me sacaron y llegué a San Juan de Dios de Armenia y, pues, allá empezó todo el proceso, las cirugías y hasta que, bueno, llevo nueve años de día de ruedas posándomela, soñándomela, tengo mi carro, ando por ahí, camello con aplicaciones, bueno, camechaba. Y... y locos, y vivía mi vida normal, locos. Y el problema, entonces, ya comienzo hace cinco años para acá, y me fui a piscina, a Melgar. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Estamos a Melos. Yo me fui así, así, de atrás a piscina, porque yo quería aprender a nadar, nadar mariposa y nadar sincronizado. Con pola. Yo quería colocar mis pasitas hacia arriba como un del spin. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, eh, nada, me fui a piscina, y se interesa, entonces, pues, una bacteria en una nalguita. En una nachita. Ok. En una pompis. Entonces, dime, dime. No, sigue, sigue, sigue. Listo, sigue, sigue. Entonces, sigo, mira, mira, vale, y a todos y a los oyentes. Entonces, esa bacteria fue tan densa, tan espera, locos, que me llegó al hueso. Y he venido evolucionando cinco años contra eso, hasta que este año ya dije, no más, marica. O sea, he sufrido, me han practicado mil, mil cirugías. O sea, eh, lavados, desbidiamientos. Un desbidiamiento fue el raspar y lavar el hueso, hacer efectivos del hueso. O sea, quitarle un pedacito y estudiarlo. ¿Sí? O sea, como si yo tuviera un poco de carne, que sirve un desgalamido. Y me quitan también los huesos. No, eso es como lo dicen y... No, no, no. Entonces, pues, nada, ahí viene la parte dura. La parte dura es que me hacen todos los hectáveres y todo. Y me dicen hace quince días que la bacteria que tengo es multiresistente. Se llama candida auris. Me dijo la infectóloga, es una bacteria que es muy fuerte. Es como si, digamos, me puse un ejemplo del cáncer. Un ejemplo, ¿sí? Donde si su pertenece tiene cáncer, le hace metástasis. Y le pasa de un lado a otro, ¿cierto? Entonces la bacteria empezó en el glúteo izquierdo, ya se da el glúteo derecho. Ya la tengo en el fémur, en la pelvis. Y ahorita, últimamente, pues, imagínate, me hizo metástasis a la sangre. Entonces, soy de sangre azul. Claro. Literal. Literal. La realeza. Entonces, pues, la sangre está, pues, digamos que contaminada, ¿se puede decir? Claro. Sí, tengo la sangre contaminada. Lo único que tengo puros son mis sentimientos. Ajá. Ay, hostia. Yo soy así. Yo tengo mi corazoncito. Pero no, sí. Es una vuelta de una monorrea, maricas, donde, 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 pues, me dicen, no hay nada que hacer. O sea, aquí hay que hacer mucho, o sea, pero con una condición. O sea, hay que durar año y medio con un tratamiento vía, pues, por la avena, ¿cierto? Con antibióticos. Yo estoy con tres antibióticos, locos. Les van a dar el nombre. Uno es vancomicina, que es una vuelta heavy. El otro es hiperacilina. Y el otro es taspofungina, que es, también la usan, me dicen, que es para pacientes oncológicos. O sea, oncológicos tienen que ver con la vuelta de, ¿qué? ¿Cáncer? R. Eres genial. Entonces, cuando tú tengas, yo soy Géminis, y una vez estudié una novia de signo cáncer, y me decía que no éramos compatibles. ¡Mentira! ¡Dios mío! Somos compatibles oncológicos. Oiga, Javier, usted, ¿por qué tomó la decisión, y cómo fue la decisión de decir, yo quiero firmar para tener la eutanasia? Bueno, yo siempre había soñado que le haría en mi hijo botao. ¡No mentiras! Dios mío, en serio. Yo tomé la decisión, no hablan en serio, porque me dijeron, hay un tratamiento que puede durar año y medio por la vena, pero pues podemos comprometer, o sea, que pueden comprometer tus extremidades inferiores. Es decir, desarticular o amputar una pierna, primeramente. Pero no me garantizaban a mí que la bacteria pudiera quedar ahí, ahí, ya, o sea, ya definitivamente limpio, ¿cierto? Sino que le podía poner la otra pierna, entonces ya no tendría una pierna, sino ya no tendría las dos, y así sucesivamente, Robert. Entonces, pues dime quién va a querer quedar como un lego. No, Javier, yo le quiero contar un par de cosas. Primero le quiero pedir el favor, si puede, creo que nos está hablando por altavoz y nos puede hablar directamente del teléfono, se lo agradecería. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy directamente. Mucho mejor. Lo que pasa es que me cerraron las ventanas, ya era habitación. Vea, le quiero contar, Javier, que nosotros esa historia suya hemos querido amplificarla porque al final, esta historia quiero que tenga el día de hoy un final más feliz del que usted se está imaginando el día de hoy. Y por eso, estamos en este momento al aire también en cómo amaneció Bogotá a través de Tropicana, en Bésame en las Mañanas, en Bésame y en El Gallo de Radioactiva, todos conectados con Impresentables de los 40, conectando con la historia de Javier Acosta. Oye, Javi. Sí, me valen. Bueno, tú mantienes con tu hermana, tienes novias. Ya casi con mi hermanita. Tienes novias, ¿verdad? Tenía novia, hasta ayer. ¿Cómo así? No, mentira, sí, pues sí, pero pues sí, tengo, o sea, no sé. ¿Dependiendo? No, mentira, sí, me. Tienes una niña que también se llama Valentina, ¿cierto? Sí, tengo una niña que cumple 12 años, mi hija princesa hermosa. 12 años, ¿tú cómo le explicas esto a ella? Uf, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa valiosa, te lo voy a decir lo más serio posible. No voy a hacer nada impresentable en este momento. A mi hija, pues yo tengo la, 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 ¿cómo se llama? Tengo la, el privilegio de tener una hermana, ¿me oyen? Una hermana enfermera. Sí, señor. Tengo, ella también, se ha sido mi apoyo, ella y mi mamá, ¿sí me entiendes? Sí. Eh, entonces, mi hija me dice lo siguiente, o sea, se le comenta la, la, todo, ¿sí me entiendes? O sea, como, como la parte más, más psicológica, ¿me entiendes? Psicológica, la parte más bonita. Bueno, y ella, ¿sabes qué me dice Valen? Y de Robert y Pepe, me dice, papi, te limpia los ojitos, y me dice, mira, esto va a ser sincera, yo te amo, y dicen que el primer amor de una hija es el papá, y es mi primer amor. Y te digo que prefiero que estés en el cielo con papito Dios, a que estés acá, y yo verte sufrir en una cama retorciéndote de oro, papi. Ajá. Imagínate la madurez de mi hija. Divina. Divina. Y se llama María Valentina, o sea, ¿vale? Es que, es que, es que, Javi, la verdad es que somos la verga. Por favor. Somos la cara, es la monta. Sí, sí, sí. No copian, no copian. Esa, la monta. Javier, quitémonos un segundo, lo impresentable es un ratico. Sí. Yo, yo, yo le quiero decir que me conmueve hasta las lágrimas la frase de su hija, porque yo también algún día la pronuncié lo mismo dejando ir a una persona que amaba tanto como su hija lo ama a usted. Y le pregunto yo, Javi, usted, a ver, ya sabemos que su eutanasia está programada para el día de mañana, ¿usted qué cree que hay después de eso? Yo soy fiel creyente, Robert, que hay vida después de la muerte. Y yo sé que me voy a encontrar en el tiempo con mis abuelitas y me voy a encontrar con mis amigos de la barra que en su momento los lloré porque me dolió en el alma. Yo llevo 21, 22 años en la barra brava, soy ya un viejo en esa oberta y yo pienso que voy a encontrarme con ellos y vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hacer de tantas dudas de quién lo mató, de cómo lo mataron, de por qué fue, si me entiendes, que no, que no. Yo soy fiel creyente de que después de que me muera voy a descubrir muchos, muchos incógnitas, muchos, muchos jeroglípicos, si me entiendes, Robert. Y quisiera saber hablar con mis abuelitas y decirles, Beno, ¿qué pasó? Y saber cómo, o sea, yo sueño con saber y descubrir mil cosas que no tengo acá, como que tú, Robert, tienes una duda y la otra persona que se lo lleva a la tumba. Dile, si tú no tienes esa curiosidad de ir y preguntarle. ¿Qué pasa conmigo ahorita? Oiga, Javi. Y oiga, dímelo. Usted en estos días, Javier Acosta, una historia que se ha vuelto muy grande en estos días y que, Javier, además le quiero agradecer por la valentía de afrontar esta historia y contársela a todo el mundo con la sonrisa que usted lo hace y atendernos esta mañana. Oiga, Javi, ¿cómo ha logrado usted estar así y estar, pase un día antes de este momento tan importante de alguna manera en su vida? ¿Cómo logró usted mantener la calma y estar así hablando con nosotros y contando su historia y ese testimonio? Marica, Robert, tú haces una cosa y te lo voy a decir así como suene. Marica, yo he comido tanta mierda en la estadía, pero he comido tanta, 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 que para mí la vida es un ratito, ¿sí lo entiendes? Yo, 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 yo qué, yo, yo soy fiel creyente de que, de que, de que cuando la vida se te pone a, a cuadritos y se te pone dura de, de tanto, de tanta vuelta, de tanto sufrimiento, pues uno tiene que sonreír, marica. Yo, digamos, yo, yo estoy comiendo mierda y digo, oye, ¿no tienes alcita rosada? Pa' adornarla un poquito, sí. Pa' que no me sepa nada. Sí, sí, papi, sí, o sea, lo que es, o sea, yo lo cuento con esa tranquilidad porque, ¿sabes qué? Estoy tranquilo, eh, estoy una persona que me he ganado el cariño de mucha gente, que mucha gente me conoce y dice, ¿sabes qué? Este man es un guerrer, este man es un, es una chimba de persona, este man es un bacán, este man es solo risas, es muy humano. Bueno, entonces, marica, yo, yo, yo estoy tranquilo porque, pues, mira, pues antes de que, o sea, que mi familia va a estar en un duelo, ¿cierto, Robert? Eh, yo voy a estar, pues, voy a descansar, ¿sí? Pero, 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 digamos, imagínate, tú, vos estás acostumbrado a que la muerte te llega de sorpresa, oíme si no hago, o ustedes tienen pensado a molerse de alguna manera. No, 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 pues, no, no, nadie, marica. Es verdad, ninguno. De pronto, de pronto, Pipe, probando así, pues, me dice, uy, no, mierda, baila. Ah, liso. Oye, Javi. No, mentí, mentí. Listo. Pero, dime, dime, vale, pero entonces, policíao, eh, 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 digamos, yo, yo soy de los que, yo soy de los que digo, yo nunca me imaginé decir, marica, me muevo el viernes a las doce, eh, nos vemos allá. O sea, ¿quién va a pensar eso? Es como cuando tú haces un, un, un plan de un paseo de fin de semana y dices, eh, Robert, eh, matenme un chivoco alzado a la una. ¿Sí? Marica, es así, y tú sabes que va a estar muerto el chivoco a la una, ¿sí o no? Claro. Entonces, es algo duro, pero también le agradezco a la Santa Muerte por permitirme elegir cómo morir. Javi, ¿tú crees en Dios? Dime. Uf, yo soy fiel creyente que Dios existe, soy, eh, pues, católico, en mi brazo también tengo tratado al molocho, o sea, en mi lado de los de UGA, eh, yo soy muy creyente, muy católico, y, 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 y yo todo, ya hablo con Dios, y me acuerdo hablando con Dios, y, 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 y sé que, que Dios existe, ¿vale? No me puede, me puede apagar el tiempo. Venga, know. Venga, Javi. Dime, 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 Robert. Yo, yo le, yo le quiero hacer una pregunta, y ya va a entender para dónde va esto. Dímelo. ¿Qué significa María Valentina Acosta en su vida? Su hija. Wow, esa pregunta no me la esperaba, Robert. María Valentina en mi vida, María Valentina en mi vida significa amor, significa vida, significa valentía, significa ternura, significa motor, para mí es Robert, Valentina, Pipe y toda la gente de los 40 principales, de los 40 impresentables, perdón. Para mí María Valentina es todo en mi vida, mi hija para mí es el tesoro más hermoso, es lo más divino que yo he podido tener en mi vida, Robert. Y son esas ganas y esa fuerza para seguir adelante. María Valentina para mí es el significado de heredar, de luchar, de luchar y de decir yo puedo. María Valentina para mí es esa niña que con tan solo una mirada, una sonrisa, me llena de fuerza para montar una silla de ruedas, me llena de fuerza para colocarme en unos aparatos y ponerme en un combinador muy rara para una terapia. María Valentina significa querer ser una persona sencilla, humilde y no ser egoísta, decidiéndole la eutanasia a Robert. Para mí el motivo más grande de elegir la eutanasia fue Valentina, María Valentina, porque yo no puedo permitir que por mi egoísmo y quedarme en esta vida sufriendo, digamos, yo lo puedo hacer, hacer que mi hija pierda su niñez, su infancia, su ser joven, perder su juventud por cuidar a un discapacitado, digamos, la situación feo, a un inválido, o cuidando al papá que no se puede mover y es una carga más. Entonces, yo ya viví, Robert, yo ya viví, yo ya viví, Pipe, viví al extremo, fui un loquillo, un loquillo, pero Valentina merece una vida bonita y al lado de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, que eran mejores manos, Robert. Entonces, para mí Valentina significa todo eso, amor, ternura y vida. Vea, amor, ternura y vida, es la historia de Javier Acosta. Javier, le agradezco que usted haya aceptado esta llamada. Usted mañana, Javier, párele bolas a esto, mañana, porque así lo ha decidido en un acto tal vez de valentía, va a estar tranquilo, se va a encontrar seguramente, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, con mucha gente que seguramente se mucho no ve, nosotros nos vamos a quedar acá, le pido por favor que desde allá, porque compartimos la misma pasión, usted se encargue de que le hagamos fuerza para el primer gol de Falcao con la camiseta de sus sueños, que le haga fuerza para un nuevo título para el azul, y nosotros de este lado vamos a seguir haciendo fuerza por todas las personas que también están en esos días duros. Usted se va, su familia queda, y le quiero contar que nosotros hemos hablado con Geraldine, su hermana. ¿Ha hablado con Geraldine, mi hermana? Hemos hablado con un amigo que le quiero agradecer porque es un amigo que la vida lo puso en común, y es a Cuso, a Neto. Neto, papi, Ernesto Rojas Trejos, Teletón, muchos recuerdos. Y nos hemos puesto la camiseta desde Impresentables de los 40, porque nosotros queremos como un propósito en la mañana de hoy, sumar un granito de arena para que usted descanse con toda la tranquilidad y ayudarle de alguna manera entre todos los que estamos escuchando en este momento a través de los 40, Tropicana, Bésame y Radioactiva, ayudarle con la educación de su hija, de María Valentina. ¡Guau! ¿Por qué son tan pirón con esta noticia? María Valentina, le quiero contar que le pedimos a Geraldine y a Neto, su amigo, a su hermana y a su amigo, que crearan un crowdfunding para los de poco francés, una vaca, una vaca, vamos a publicar un enlace para que la gente haga una donación, si están de acuerdo y lo hacen voluntariamente con su causa, ya luego le contarán, nosotros desde los 40 vamos a dar el primer aporte, cada uno de nosotros lo hará. Yo ya di mi aporte para María Valentina Acosta. Gracias, Robert. Y queremos demostrar que a veces criticamos tanto las redes sociales que están llenas de tanta basura, pero esta vez desde las emisoras de Prisa Media queremos que muchas personas demostremos que podemos ayudar para que usted descanse con tranquilidad, que sepa que nosotros vamos a dar ese granito de arena para... ¡Marita me hicieron llorar! ¡Me hicieron perros! ...para María Valentina. ¡Guau! ¡Hue puta! ¡Uf! ¡Qué honoría! Que la gracia es que te vayas tranquilo, Javi. Me voy tranqui, ¿sí? O sea, suan pan son, 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 son. Pues Javi, ¿cómo la ve? ¿Cómo la veo? Pues, marica, yo solo les puedo decir que gracias. Que, o sea, dijo el mundo, no tengo palabras, locos. Yo sí tengo una, solo villos locos. Marica, yo vi ese video, ¿vale? Y el de la moto le provocaba meter el chimbo en el costo, ¿yo? ¡Javi, por favor! Pero, ¿cómo así? Javier, Javier. Dime, dime, piperón. Parce, como hincha de Nacional y seguidor de los del sur, parce, yo sí quiero que usted ahí, en este momento, antes de cualquier cosa, antes de esta decisión que tomó y todo, parce, le deje un mensaje a esas personas que tienen tanto amor por las camisetas y que se quedan acá, obviamente, defendiendo ese legado, defendiendo a sus equipos, parce, un mensaje para todos ellos, para todas esas hinchadas. Pipe, a todas las, ya se lo dije, se lo voy a decir, se lo voy a decir como un barra brava que hace 22 años decidió llevar este estilo de vida. Yo les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida, que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida para ir a quitar la vida a otra persona porque sí, porque no, porque tal vez. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a respetar, tenemos que aceptar que no todos pensamos igual. Lo único que les quiero decir a todos los hinchas del fútbol, que seamos hinchas, que no seamos vándalos, que seamos hinchas, que no seamos injustos. ¿Injustos con quién? Todos tenemos una mamá que está en casa esperándonos. Todos tenemos uno, la mayoría tenemos hijos, hermanos, padres. ¿Y saben qué? Ellos son los que sufren. Mi mamá sufrió al verme caer en silla de ruedas, ¿si lo entienden? Y son las cosas que sí, amen su club, amen su camiseta, honren esos colores. Pero de la mejor manera, locos. Miren que hoy se va un barrabrado, un hincha, un papá, un hijo, un gran ser humano, un loquillo. Y se va con todas las ganas de seguir viviendo. Se va con todas las ganas de seguir aquí en este mundo cumpliendo muchos sueños, parques, muchas metas. Ustedes que pueden y que se pueden quedar acá, disfruten cada minuto con su familia. Disfruten cada instante con sus amigos, con sus parceros. No esperen a que maten a un amigo para decirle, loco, lo quiero. No esperen en que maten a un parcero, a un barra, para llevarle flores a casa. Llévenle un detalle siempre. Un dulce, una palabra, una atención, ¿si me entienden? Yo les puedo decir a todos los hinchos del fútbol y por favor amémonos nosotros a los otros y aprendamos a perdonar.